Bueno, pero les voy a contar algo. Hoy tuvimos una charla con Connie muy extensa. Habremos estado más o menos una hora hablando. Una charla que creo que nos sirvió a los dos. ¿Volvieron? No. ¿Por qué vos hablás con una mujer y volvieron? ¿No? No. ¿Volvieron? No. Volvieron. ¿Tor qué? Gracias por los 16 meses. TH0R que lo just resubed for 16 months. O sea, literalmente es... Mira. Yo les voy a contar algo de Connie. Literalmente es lo que asume el chat. ¿Otra vez? Puto anuncio. Me cagaste el momento. Era un buen meme. A ver. Puto mercado pago. Yo. Cuento que hablé con Connie. A ver. Hablamos las cosas. Cosas que teníamos que hablar. Que habían quedado pendientes. Y creo que fue liberador. Me hizo muy feliz hablar de esas cosas. ¿Viste? Cuando te sacan los dos un peso de encima. Te pones al día de cosas que pasaron. Se ponen al día. Charlan. Se cuentan cosas. Todo. Y me hizo muy bien. Y creo que a ella también le hizo muy bien. Y creo que... Estuvo bien. Disculpa gordita. Pero ¿para qué hablarías con tu ex si no es para regresar o remojar el amigo un rato? ¿Y para llevarte bien con ella? A ver. Connie siempre va a ser una persona importante en mi vida. Es que... Vos te pones a ver. Son casi cuatro años de relación. ¿Casi cuatro años de relación? Es tiempo, hermano. Vos ponete a pensar. De acá cuatro años. Y te cuesta mirar de acá cuatro años en el futuro. Es tiempo. Es tiempo. Absurdos. Te respeto reseñas. Yo no le hablaría jamás a la puta de mi ex. No me perdono tres cuernos y que me cogí a su mamá y la perra de su amiga. La verdad es que no las entiendo. Fueron un par de errores, Noma. A ver. Un errorcito tuviste. Pero a ver. A mí me ayudó como a liberarme de ciertas cosas que me habían quedado. Nos pusimos al día de cosas. Nos contamos revoludeces. Hablamos de algunas cosas, los stream y todo. ¿Y sabe lo que me gustaría un día? Invitarla a hacer un... Otra cosa. Ella puso un tuit. Y un tipo le comenté y dijo... Y un tipo va y le pone un tipo que está loquísimo conmigo con una foto de Tengen Topa Guren Lan. Que dice... ¿No ves? Que te está usando. ¡Para! ¡Para! Confirmo todas las Camilas. Son tremendas chupapijas. Para limpiarte imagen. Para limpiar su imagen. Yo no le respondí nada. Pero era como... ¿Cómo te digo, amigo, que me escribió ella? ¿Cómo te lo digo, bro? ¿Cómo te lo digo, bro? Que te lo digo, bro?